¡Campana escolar! Campamento titereteando Nadar sin límites Estás en Vientos, noticias que vuelan El programa con información, historias y opiniones para ti A la entrada de la escuela, a la hora del recreo o a la salida Siempre hay una persona que se encarga de tocar el timbre o la campana Sin embargo, a veces esa persona se atrasa o de plano se olvida de hacer ese trabajo Es por eso que Nikita pensó que debía automatizar la campana de su escuela ¿Cómo lo hizo? Te invito a descubrirlo en la siguiente nota de nuestros socios de Guadada News for Kids en Ucrania En este momento estoy trabajando con una campana escolar automática He estado pensando acerca de cómo automatizar este proceso La idea nació mientras ayudaba en algunas actividades al personal de mi escuela Iba llegando tarde a una clase Cuando vi a la persona encargada de la campana que iba corriendo para hacerla sonar Ella se estaba metiendo en problemas porque la campana casi nunca sonaba a tiempo En ese momento tuve la idea de automatizar el proceso de alguna manera Investigar si había alguna forma de ayudar a que este trabajo fuera mucho más fácil y sencillo de realizar Fue de esta manera como junto a mi profesora hicimos un tablero de circuitos especial para este propósito Y juntos es que hemos desarrollado un mega tablero de 8 circuitos Nosotros podemos usar este tablero de circuitos para echar a andar el proceso que pone a funcionar la campana de la escuela Y ahora ya comenzamos a realizar la programación adecuada y necesaria La campana va a sonar de manera exacta de acuerdo a los horarios marcados por el área escolar Así que gracias a esto la campana nunca sonará muy temprano o demasiado tarde Este equipo está todavía en proceso de construcción y necesitamos que se conecte El sistema completo ahora consiste en un tablero de circuitos Un indicador de tiempo así como el software y por supuesto la campana La diferencia es que ahora esta campana va a estar coordinada de manera precisa incluso con los segundos Porque todo el proceso va a funcionar teniendo como base el tiempo real La electrónica me ha abierto a un mundo completamente nuevo Estoy realmente interesado en esto Y en el futuro quiero especializarme y realizar este tipo de tareas De hecho tengo planes de estudiar electrónica en la universidad Niños, niñas y jóvenes tenemos derechos y debemos conocerlos ¿Por qué te digo esto? Entérate Alejandra es de Navajoa, Sonora Y ella desde muy pequeña aprendió que niñas, niños y mujeres tienen derechos Y ahora ella comparte lo que sabe con las personas de su comunidad Yo soy de la comunidad de los baños Navajoa, Sonora Mi mamá me enseña los derechos de las mujeres y niñas y niños también Yo replico actividades con los niños de mi comunidad Diciéndoles que deben de ser valorados por todo tipo de personas Porque los niños y niñas y las personas somos valiosas Los reúno en mi casa, jugamos y hacemos actividades que les ayudan a aprender a no sufrir violencia Si alguien les trata de pegar o les pega, eso quiere decir que son violentados Yo les digo a las niñas y a los niños que no se peleen Porque pelear es malo y también que tengan respeto porque todos y todas somos iguales Yo les doy talleres a los niños y niñas que yo creo que son más violentados de la comunidad Para que ellos no sufran violencia como sus mamás En casa de la mujer indígena de la paloma, ayudan a mujeres a salir de violencia hecha por los sobles Yo he visto a mujeres que llegan golpeadas o a veces que llegan psicológicamente mal Cuando las veo me siento triste porque debemos de ser felices Yo cuando sea grande quiero ser licenciante, derecho y maestra Para que las mujeres dejen de sufrir violencia Cada vez somos más quienes cuidamos al medio ambiente sembrando árboles Reciclando e invitando a otros a que también cuiden a la naturaleza En Chiapas, gracias al apoyo del Fondo de Conservación El Triunfo Un grupo de estudiantes aprendieron a montar obras de teatro guiñol Es así como Titereteando llevarán su mensaje ecológico a diferentes lugares de ese estado El campamento fue una experiencia muy hermosa para todos Porque nadie había venido a un campamento similar La invitación a nosotros nos llegó por parte de la CONAM Dieron una presentación de títeres y todo eso acerca de la conservación del medio ambiente Para prepararnos, primero nos dijeron que teníamos que leer unos textos Así, acerca de los agroquímicos Y acerca de eso íbamos a realizar como un guión para hacer una obra Bueno, mis compañeros hicieron el guión Y ya un maestro les ayudó Y ya nos pusimos a pensar, a crear Hicimos bocetos para ver cómo iban a ser los animalitos y así Empezamos cortando esponjas Aprendiendo cómo darle forma A forrar Después a pintar Y después fue construyendo los árboles Haciendo las mariposas Fue frustrante también porque muchos no sabíamos cómo forrar No sabíamos qué paso seguía No sabíamos cómo mover los títeres Nos enseñaron a costurar porque no sabemos costurar Y fue muy bonito igual costurar el teatrín Empezamos a hacer los títeres A pintarlos A hacer las botitas, las manitas La carita, todo igual Estuvo muy bonito Pero, ¿y por qué se enfermó Isa? ¿Quién sabe? Dice que venía volando por el campo hace un rato Y ahí se empezó a sentir mal ¿Usted sabe por qué apestaba el campo? ¿Yo? ¿Yo? No, ¿eh? Cuando venimos acá al zoológico a presentar nuestra obra La mayoría de nosotros estábamos muy, 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 pero muy nerviosos Porque igual tenemos miedo a fallar a nuestros maestros Porque ellos confían en nosotros Y nos apoyaron Y todos acabamos aprendiendo Y todos acabamos con esa emoción que traemos Y después de presentarnos Fue algo muy hermoso Porque sentimos que Que servimos de inspiración para muchos jóvenes Podemos apoyar a cuidar el medio ambiente Si protegemos, por ejemplo, los bosques También protegemos a los animales, ¿no? Que están en peligro de extinción Cuando se quema Afecta mucho a los bosques Porque pierde ese verde De la naturaleza Eso les pasa Por querer quemar mi casita ¡Ah! Creí que nos ibas a atacar Las abejas No atacamos Si no nos hacen nada Creo que hicimos un buen trabajo Lo hicimos muy bien Y ojalá Y sirve para muchos jóvenes de nuestra edad También para niños Y claro También para los mayores Que sirva como inspiración Es una de las principales metas Que nosotros tenemos Con hacer este proyecto Empezamos desde cero Empezamos sabiendo nada Y yo creo que Terminamos sabiéndolo todo Greta Thunberg es sueca Tiene 16 años Y está nominada Al premio Nobel de la Paz Por haber impulsado Un movimiento masivo En contra del cambio climático Desde el año pasado Greta empezó a realizar huelgas Cada viernes Y a protestar Delante del parlamento sueco Reclamando medidas más efectivas Contra el cambio climático Además Durante su participación En la cumbre del clima En la ONU Y en el foro de Davos En Suiza Les dijo a los asistentes Que muchos de ellos Consiguieron su dinero y poder A cambio de hacerle Un daño terrible a la naturaleza Y robándole el futuro a sus hijos De esta manera Greta se ha convertido En el ejemplo De muchos jóvenes Dispuestos a seguir sus huellas En beneficio del medio Todo lo que está a tu alrededor Tiene una historia Que quizá comenzó En un lugar y época Muy lejana Hasta llegar a tus manos Y las verduras que comemos No son la excepción Por ejemplo La zanahoria Es parte de la alimentación humana Desde hace más de 5000 años Cuando fue domesticada En lo que hoy es Afganistán E Irán Por otro lado Las papas fundamentales En la cocina europea Y norteamericana Son originarias Del sur de Perú Y del noroeste boliviano Y se consumen Desde hace 10.000 años Finalmente El frijol Delicioso y nutritivo Es originario De Mesoamérica Y tiene 8.000 años Formando parte De nuestra dieta Y tú ¿Sabes cuál es el origen De tu verdura preferida? Hoy en tu sección Dinos Conoceremos a Natanael Quien nos contará Sobre ciertas creencias Que tienen en su comunidad Sobre los gatos Yo me llamo Natanael En mi comunidad Nada más hay Caballos Gallinas Perros Percos Gallos Lo que no hay Un poco son los gatos No hay gatos Porque algunos Los matan Y dicen que Que los gatos No son buenos Así dicen todos Los hijos Que algunos Que tienen Su espíritu de gato Que nos venden Por el diablo En mi casa Metió un gato Y estaba maullando En el centro De la casa Y mi hermana Se paró Y fue a Hacerle leche A mi hermanito Pero mi Mi hermanito Nada más Despertó Y cayó de la cama Y vino corriendo Mi mamá El gato Había subido Por el moto Subió al techo De la casa Y salió corriendo Yo no tengo miedo De los gatos Porque Nada más Son unos animales En la actualidad Existen 22 disciplinas Que son consideradas Como deportes paralímpicos Entre ellos Se encuentra El baloncesto En silla de ruedas El atletismo Y también la natación Andy es un deportista Paralímpico Que ha ganado Varios campeonatos De natación Él nos cuenta Un poco De todo lo que ha hecho Para llegar Al podio De los ganadores Practico natación Desde que tengo 10, 11 años Pero seriamente Entrenando Llevo 3 años Tengo discapacidad visual Y eso es porque Yo nací prematuramente Y mis retinas No se alcanzaron A desarrollar bien La única vez Que he salido Del país Para competir Es a Sao Paulo Brasil Porque fui representando A México Mi primera vez Y gané Dos medallas de oro Lo que no está Pues nada mal Cuando me dieron Esa noticia De que voy a ir Compitiendo En el nombre De México Al principio Sentí como Una gran responsabilidad Que me caía Sobre los hombros Después Como que Me mentalicé Y descubrí Que eso Me enorgullece Mucho más De lo que me carga Mi estilo favorito En el que soy mejor Es el dorso Es el estilo Que vas nadando Como de cabeza Hacia atrás Y eso es el que Siempre he ganado La medalla de oro Siempre voy a las competencias Y mi coach Y yo decimos Bueno En el dorso Ya tienes asegurado Tu oro Y es por eso Fue muy bueno Cada vez que me subía Al banco Y escuchaba A mi familia Gritar Me emocionaba mucho Me llegaba hasta el corazón El acondicionamiento físico Es para Marcar el tono muscular Casi no hacemos Pesas Ni nada de eso Pero hacemos Mucho cardio Y hacemos Como unas ligas Para tonificar Los brazos Y aguanten La velocidad A la fuerza Ejercicios de calistenia Ejercicios como ese Hacemos Tengo un nadador preferido Que se llama Enjamed Enjamed Es reconocido Como el mejor nadador Mariposista del mundo Él perdió la vista A los 8 años Aunque Como él prefiere decir Él ganó la ceguera Él nunca le ve El lado negativo A su discapacidad Siempre sale solo Con su bastón Y su perro guía El síndrome de Asperger Es una condición de vida No es un trastorno Que te cambie la mente Por completo Es otra forma De organizar La información Que los demás Podrían organizar A la perfección Es una condición mental Que se encuentra En el abanico Del autismo Yo les digo que Aunque sea difícil Que se avienten a todo Que no les dé miedo Nada Porque una discapacidad Al final de cuentas No representa un problema Sino una oportunidad Que te abre Un nuevo camino Por el que los demás Quizás no podrían ir Y eso siempre es bueno ¿Qué tienen en común Automatizar una campana escolar? ¿Montar una obra De teatro guiñol? ¿O competir Para un campeonato De natación? Yo creo que la perseverancia Que en todos los casos Te acerca a tus metas Si tienes alguna duda Sugerencia O video Que nos quieras compartir No te detengas Y enviánoslo A info.vientos.tv O a través de nuestra Página web Eso sí Recuerda que la próxima semana Nos vemos por aquí Con más de Vientos Noticias que vuelan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!